Cazados No se suena, como a baile de infartijan sin quino Tal vez como chicas que están, que ya vuelve con el par Pero ya quiero que yo era también un chico de novena Amboy, un palmo, un palmo y un porcín de morsean Asechando a un chico puestado, llenando el palmo Y su señor, que ya lo echó, en su casa de morse El caso fue que nací y ocupe con una sola mirada Que no iba a hacer, me dejaba creer y seguía nervioso Subiendo el puesto, los años de puerta, mi heredero Paile con chingas que estaban muy bien y aún no le ponen mal Pero ellas vieron que era también su confero negar El caso en la fe y se vuelve más y se vuelve un juicio Acalpamos, pero continuo a que yo no estoy triste Quiero otra vez, por eso habitarlo, yo me he hecho sueño Puedo pagar y comer los ojos, la tope en el mar Paile con chingas que estaban muy bien y ya vuelvo le va a partir Pero ellas vieron que yo era también su confero negar Paile con chingas que estaban muy bien y aún no le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también su confero negar Gracias 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 Gracias